Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar viendo lo que es un detrás de cámara de mis videos de este canal, de la preparación, de lo que hago, de cómo está la habitación. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, básicamente en el video de hoy, aparte de mostrarles cómo tengo la habitación, cómo preparo la cámara y todas las cosas, también les quiero mostrar cómo yo me hago el maquillaje o cómo me maquillo. Cuando tengo que grabar varios videos para que ustedes vean cómo es que yo me maquillo, cuál es el proceso del maquillaje, que es realmente un maquillaje bastante básico. Así que nada, yo espero que les guste y vamos a empezar. Bueno, esto es básicamente lo que sucede cuando usted se va de viaje y obviamente cuando llega tiene no sé cuántas suscripciones por allí que le llegaron. También tiene todo lo que compró y le regalaron las amigas, también tiene sus dos bolsitas, sus dos necesers que se llevó y obviamente no puede guardar nada porque tiene que hacer un video de haul y también tiene que poner todo en orden. Pero todo esto primero se los quiero enseñar. Así que señores, esto es gran parte de lo que ustedes no ven porque ustedes ven como de aquí para arriba y no ven más nada. Este es el desastre que hay, pero todo eso lo vamos a regalar. You know you make me feel so alive, can't stop thinking about your day and night, love it when you kiss me, love it when we touch, every time I'm down, yeah, you make me smile, you're the solution. You are, 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 you are the solution, you are the solution. Ok, bueno, yo antes de grabar, obviamente, al despertarme me hidrato la cara, me hago mi rutina facial y por supuesto ya tengo todo eso puesto en el rostro. Y vamos a estar usando un poco de este producto allí. Voy a estar usando dos pan a ver qué tal. Miren la consistencia, la verdad es que es como, tiene como un poco de silicona, pero es también como tipo gel. Entonces, para mí es como curioso, no es el primer al que estoy acostumbrada que me he puesto siempre, sino que es un poco diferente. Bueno, allí quedó. Yo realmente no soy muy creyente de que los primer que son para poros, que borran poros, realmente yo no soy muy fiel creyente de eso. Yo no creo que realmente borren los poros por completo. Pero sí creo que ayudan a alisar un poco el área, ¿verdad? Y que el maquillaje se vea un poco más limpio a la hora de aplicarlo, pero de que lo borran, ¿no? Señora, porque los poros están ahí. Eso no hay forma de borrarlo, a menos que ellos mismos se cierren, pero bueno. Bueno, vamos a estar, señores, aplicando ahora la base. A mí me gusta, después de aplicarme el primer, me gusta dejármelo unos dos o tres minutos, como para que se asiente. No me gusta aplicar la base de una vez. O sea, me pongo el primer y de una vez agarro la base de la propia cámara. No me gusta, me gusta, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando con ustedes y estoy esperando, ¿verdad? Que se pasen unos dos minutos para aplicarme la base porque, no sé, son manías mías. Yo siento como que no dejo que una cosa trabaje para después ponerla encima al otro. Entonces, como que ninguno de los dos productos trabaja. Pero es igual que cuando me pongo la base. También me gusta dejar que pase un tiempo para ya sellarme con los polvos y todo lo demás. Así que me voy a estar poniendo, voy a estar usando esta base, que esta es la True Match de L'Oreal. Mírenlo allí, yo estoy usando la tonalidad Soft Ivory, que es la N1. Esta es la número uno de la gama neutral. Y vamos a empezar, voy a poner un poquito. Lo único que no me gusta, señores, es esta forma de aplicar la base porque esto no hay forma de que baje rápido. Esto es como de a chin chin, pero bueno, ni modo. Vamos a ver, bueno, voy a usar este poco de producto que tengo allí. Y como siempre, a toquecitos. Voy a estar viendo un poco para acá porque, ustedes saben, tengo un espejo aquí. Vamos a levantarlo y vamos a empezar. Bueno, como ustedes pueden ver allí, estoy un poco más blanca de la cuenta, pero no se preocupen porque ya esto ahora yo lo arreglo, pero pueden ver la cobertura. No es una cobertura por completo porque realmente no lo es. Todavía la base está bastante húmeda, pero sí cubre bastante bien. Yo todavía sigo viendo las imperfecciones que tengo en la piel, las pecas y rojeces y demás cositas. Pero me gusta, me gusta la cobertura que tiene. Y una cosa que les voy a decir, ustedes dirán, ni nos caes mucha base. No, realmente, para cuando uno graba aquí... Déjenme terminar esto porque es que si me pongo a hablar... Ok, ahí quedó la base. Les decía que a la hora de yo maquillarme para grabar, realmente yo me pongo un poco más de producto. Bueno, eso lo está haciendo un tiempo para acá. Me pongo un poco más de producto que lo que yo utilizo para maquillarme para salir en el día a día o incluso para salir de noche y tal. ¿Por qué? Porque en la cámara, señores, se lleva todo el maquillaje. Miren, ustedes no saben la cantidad de videos que yo me pongo maquillaje y digo, ¡ay, qué bonita! Que se ve, qué tal la piel. Pero cuando estoy editando, digo, ¿y dónde está el maquillaje? Yo creo que se los he dicho muchísimo con el colorete. O sea, ya es un colorete y yo digo, ¡guau, qué bien se ve! No sé qué aquí en el espejo, en la vida real. Pero cuando estoy editando, ¿el colorete dónde? Son ser por ningún lado. Y muchas veces yo digo, pero es que no se me ve para nada el maquillaje. Entonces, para cámara, hay que exagerar un poco el maquillaje. Por eso es que muchas veces ustedes dicen, bueno, tienes mucha... Por eso es que ustedes ven a veces que uno, por ejemplo, ahora poniéndome la base, ustedes dirán, ¡no, que te pusiste demasiado! Es demasiado para ti. No, miren, ya la base se está sentando un poco. Como pueden ver, mis rojeces se siguen viendo. Porque realmente no tengo muchísima cobertura. Sí tengo un poco más de lo que me pondría para la vida normal. Como ustedes pueden ver, no hay diferencia, no hay corte entre el color de mi piel y el color del maquillaje. Y realmente tengo una ventana delante de mí que obviamente no me va a dar mentir, ¿verdad? Porque con la luz natural se ve todo. Así que, bueno, por eso es que muchas veces ustedes ven que en cámara, cuando nos estamos maquillando, bueno, yo ahora, ¿por qué antes no lo hacía? Porque es que no entendía eso. O sea, en mi cabezara, pero yo me maquillo y no se ve bien. Yo pensaba que era cosa de la cámara y de la edición hasta que entendí, ¡hija, por Dios! Entonces, es el maquillaje que te pones o la cantidad. Así que vamos a seguir porque si no, mi amor, yo me enredo aquí y sigo hablando de un poco de cosas que no tienen nada que ver con el video. Bueno, lo siguiente, señores, que yo hago, obviamente, cuando yo voy a grabar, grabo... Perdón, creo que le di a la cámara sin darme cuenta. Bueno, cuando yo voy a grabar, lo que hago es que me siento, por ejemplo, ahora me voy a sentar a grabar varios videos. Pero como ya les dije, tengo que ir grabando porque el mes lo tengo complicado, tengo muchísimas cosas que hacer. Y realmente, para mí, es más fácil tener videos que editar que videos que grabar. Por eso ustedes ven que, por lo general, el video, el video... El maquillaje mío siempre es bastante sencillo para no hacerlo repetitivo entre un video y otro. Por ejemplo, una paleta de sombras que para mí es bastante básica y que utilizo muchísimo y que le saco muchísimo jugo es esta que es de Urban Decay con Wayne & Stephanie que, obviamente, esta es, como quien dice, la carátula de la paleta y este es el interior. Ustedes saben, mis colores neutros. Esta paleta a mí me parece perfecta para usted llevársela de viaje porque no necesita otra cosa más. Y voy a empezar, voy a empezar poniéndome... Siempre me pongo una base, una base, una sombra. Ya yo me puse... Yo no uso primer para los ojos porque no los uso. O sea, realmente me pongo el mismo que tengo en la cara y después me paso la base porque realmente como que no le veo mucho la ciencia al primer de ojos. Bueno, y antes que se me apagara la cámara, les decía que luego de eso yo me aplico, por ejemplo, esta... ¿Adiós? Señora, ahora que yo me estaba dando cuenta, yo les estaba dando los nombres al revés. Resulta de que la sombra que me puse no es la Danger porque la Danger es la azul. Es que los nombres los tiene aquí arriba. El nombre de la que me puse es Stark. Y la sombra que les voy a poner ahora es esta que se llama Skimp. Esta es... no es una sombra... O sea, digamos que es como semi-satinada porque es que tampoco es que tiene tanto brillo y tanta purpurina como por ejemplo esta o esta sino que digamos que tiene un poquito, un poquito de brillo y me gusta porque es como aplicar un poco de luz al párpado. Entonces simplemente es eso, un poco de luz al párpado y eso yo solamente me la aplico en el párpado móvil. Igual me la aplico con esta brocha, que esta brocha es para difuminar. Adiós, yo me estoy viendo en este peo y se me olvida la cámara. Entonces, bueno, ok, aquí les decía. Me la aplico un poco aquí y ya se acabó. Simplemente para dar un poco de luz. Ya ustedes pueden ver la diferencia en el ojo con las sombras y sin nada. Se puede ver bastante la diferencia. Así que vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Bueno, para la cuenca del ojo a mí me gusta usar este tipo de tonalidades. Por ejemplo, esta que es perfecta para transición. Hay gente que usa, por ejemplo, este marrón que es más oscuro pero a mí me gusta usar este que tiene un toque grisáceo. Ese es el tipo de tonalidades, ese tipo de marrones que tienen un punto grisáceo. Bueno, ese es el tipo de marrones que a mí me gusta aplicar en la cuenca del ojo cuando me voy a hacer este tipo de maquillajes. Así que vamos a empezar con este ojo. Simplemente es un toquecito. Yo lo que trato de aplicarme es un toquecito como para que la marca sea como natural. Se vea como un sombrado natural. Pues eso. Ustedes pueden ver allí, todavía no está bien difuminado pero mírenlo con la sombrita y sin la sombrita. Entonces ya de este lado yo me voy a aplicar el otro poquito que me queda en la brocha. Ya lo que es las sombras las vamos a dejar así. Yo realmente no tengo mucha ojera. Ahora puede que tenga un poco porque realmente no he dormido muy bien estos días. Entonces me voy a aplicar un poquito de corrector. Yo no soy de ponerme mucho corrector realmente. No todas las veces me recuerdo pero hoy sí, viéndome, me voy a poner un poco. Y realmente voy a estar usando este. Ya iba a ponérmelo sin decirle. Brighton Creaming Concealer de Nars. Yo uso la tonalidad Light. Vamos a ponernos un poquito. Déjenme ver el espejo que no lo veo. Simplemente este poquito para darle un poco de luz al área pero más nada. Tampoco me gusta aplicar mucho porque yo en esa área tengo unas pequeñas linecitas. Entonces por lo general el maquillaje tiende a meterse en esa área y obviamente no quiero, ¿verdad? Porque, mi amor, uno todo lo que sea pliegues y arrugas no lo queremos hacer. Ok, bueno. Ahora voy a sellar un poquito, un poquito el rostro. Realmente tienes que tenga mucha necesidad de sellar el rostro porque la base ha trabajado muy bien en la piel. Pero sí quiero ponerme un poco de polvo y me voy a estar poniendo el polvo. Voy a usar este de Bye Bye Ports de It's Cosmetics. Yo tengo esta muestra que me vino en la Ipsy. Voy a estar usando este y lo voy a estar aplicando con esta brocha porque al ser duo fibra, con esta brocha se aplican las cosas bastante bien y en pequeñas cantidades que es realmente lo que yo quiero. Los siguientes temas cejas. Esto es realmente, yo no tengo una técnica muy avanzada ni muy fabulosa a la hora de hacerme las cejas. Pero sí he descubierto que antes yo me hacía las cejas, bueno cuando empecé, porque antes como que me negaba. Empecé a usar este tipo de lápices, un lápiz común y corriente. Pero un buen día, una amiga me habló de estos lápices de Yves Rocher, los Retractive. Fui a probarlos y señores, esto es un antes y un después. O sea, para mí es muchísimo más fácil con este tipo de puntas porque es bastante fina, es más precisa. Entonces, me voy a estar aplicando esto. Entonces, realmente esto no, que se me está cayendo todo. Realmente esto no tiene ciencia, simplemente delinear un poco, difuminar un poco y ya está. Así que no lo voy a hacer de la antecámara porque realmente no creo que ahora mismo esté preparada para enseñar alguna técnica porque realmente no tengo ninguna. Lo siguiente van a ser las pestañas. Voy a estar usando esta máscara que es fabulosa. Esta es la de Venice y la Bad Girl Band. Esta es la última máscara que han sacado y la verdad es que es fabulosa señores. ¿Dónde está mi espejito? Siempre se me pierde, siempre se me pierde. Bueno, vamos a empezar. Allí me pueden ver, sí. Vamos. El consejo que siempre les doy, mejor pongan el espejo para abajo para que se puedan ir maquillando las pestañas sin ensuciarse. Aunque a mí siempre me pasa. Pero bueno. Bueno, y lo siguiente que voy a estar usando va a ser este, al revés, el contouring. Vamos a ponernos un poco, solamente un poco en el rostro. Voy a estar usando este que es de maquillaje Belle, el Chill Out. Me encanta. Me encanta esa tonalidad grisácea. Me encanta que no es tan tan marrón. Me encanta. Lo voy a estar aplicando con esta brocha que es la de Morphe, la R3, que también me encanta. Así que vamos a estar aplicándonos solamente un poco. Digamos que como para dar el sombreado sutil. Así de simple. Lo siguiente que me voy a estar aplicando va a ser este colorete. Esta es de la marca Manhattan y este es el 34L Secret Lover. Este es, digamos que el 90%, no exacto, pero el 90% como dupes o clon de el orgasm de Nars. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El orgasm, como ustedes pueden ver, tiene muchísimo más purpurina dorada. Mírenla allí. Espérense. Allí. Ustedes ven. El otro, el de Manhattan, tiene muy, muy poco. Pero haciendo swatch, son, Dios, bastante, bastante parecidos. Mírenlo allí. Bastante parecidos. Digamos que el de Manhattan es un poquito más rosado y el de Nars, digamos que es un poquito más coral. Vamos a hacer los swatches allí. Bueno, sí. Se puede notar la diferencia, pero señores, a la hora de aplicárselo, la diferencia realmente no es mucha. Así que la voy a estar poniendo con esta brocha que tengo aquí. Creo que el maquillaje que realmente favorece, como ya empieza a ser calor y todo eso, creo que el maquillaje que favorece es aquel que sea jugoso y aquel que te aporte bastante, bastante luz a tu rostro. Ok. Y ya para finalizar voy a estar usando este iluminador. Este es el de Essence. Este es el Pure Nude Highlight. Me encanta este iluminador. Este es el número 10, Be My Highlight, se llama. Miren qué bonito. Aquí en España, lamentablemente, no se consigue este. Yo lo conseguí por Amazon Estados Unidos. De todas formas, en la cajita de información, les voy a dejar el link por si están interesados. Y por supuesto, vamos a finalizar con el Setting Spray, que este es el de Morphe. Me encanta. Así que lo batimos un poco y empezamos. Bueno, y en lo que esto se seca, yo en los labios realmente, por lo general, siempre, siempre me estoy poniendo los Juicy Shakers de Lancome. Yo tengo este que es el Berry in Love y tengo el otro que es el Watermelon. Yo, por lo general, siempre me pongo este porque lo que me aplica es un poco de color al labio y también, obviamente, me los hidrata muchísimo. Si ustedes se dan cuenta, en el 50% de mis videos, lo que tengo es esto puesto. Entonces, obviamente, vamos a ser fieles a esto y esto es lo que me voy a estar aplicando. Bien, este es el resultado final. Díganme qué les pareció. Realmente, este es el maquillaje que ustedes pueden ver, por lo general, en todos mis videos. Bueno, excepto cuando estoy grabando o probando productos nuevos, este es el maquillaje que siempre llevo, que me gusta usar. Realmente, podemos decir que este es mi maquillaje de día a día cuando tengo que salir y algo. Realmente, es un maquillaje que me gusta muchísimo, me siento muy cómoda y sé que me queda bien. Cuéntenme qué les pareció. Si quieren que haga algún otro video de algún otro maquillaje. Si quieren que les cuente alguna otra cosa, cuéntenme qué les pareció este pequeño detrás de cámaras. Porque realmente, más o menos, así es que tengo la habitación y así es que empiezo a acomodar todas las cosas para empezarles a grabar. Manitas arriba si les gustó este video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, como ya se los dije, allá abajo en los comentarios, usted me lo deja. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Usted le da esa campanita? ¿Para qué? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao.